Esta música sí que está buena, quédate, la más buena, 105.3 Si es viernes, nos tocan nopalitos, y como era una oferta, compraste cuatro kilos Prepárense, comérmate lo mismo, porque es el día especial de nopalitos En Bodega Ahorrera, puedes comprar las carnes, lácteos, frutas y verduras que quieras cuando quieras Con calidad, frescura y precios bajos los siete días de la semana Tú lo sabes, Bodega Ahorrera, ahorro tan valioso como tú Hoy, ¿a cuántos lugares quisiste entrar? ¿Cuántas puertas derribaste para hacerlo? Seguramente, como casi todos, no derribaste ninguna puerta Porque por más que hayas querido pensar en ti mismo, no pudiste dejar de pensar en los demás Eso, es vivir dentro de la ley El que no lo hace, nos está faltando al respeto a todos Secretaría de Gobernación Contigo es posible En radio, la diferencia es La más buena 105.3 FM 1090 AM De Multimedios Radio Sábado 29 La Fe Music Hall Te presenta en exclusiva Los número uno del Paseo Vallenato De Hablitos de Colombia Llegó en ti La gran revelación Los amantes del vallenato Sábado 29 Noche de puro vallenato En la Fe Music Hall En Monterrey Solo suena la más buena Lucha Libre Tu ves, el pase anual 2005 de Bosque Mágico Cuesta el equivalente a 90 centavos diarios Sí, adquiérelo desde 299 pesos en cómodos pagos Bosque Mágico Mucho más emocionante Infórmate al 803-67-4622 En Soriana, en enero, cuidamos tu dinero Nuestros precios hablan Y en este viernes de carnes Lleva la carne de res para asar Y bistec de res sin hueso Paquete familiar a 55.90 el kilo Tibón, chuletón y revistecas 72.90 el kilo Además, lleva la chuleta Humada de cerdo a 48.90 el kilo Te esperamos en Soriana Aprecio por ti Solo 28 de enero La más buena Más vallenata Más vallenata Más vallenata Buena 14 de febrero Te enamorarás Insoportablemente Con Tito De los Reyes del Camino En una cena romántica Un lugar muy exclusivo Con la voz joven que enamora Tito De los Reyes del Camino La más buena promoción Para seguidoras Insoportablemente Fieles Participa Cada que el locutor lo indique Llamando al 83 87 41 05 Y mantente al tanto Del 105.3 y 1090 AM Sea una insoportable ganadora En esta promoción de amor y amistad Porque cada día hay más gente buena La más buena En el corazón Insoportablemente romántica Participa y gana con la jimila de oro gigante Aciente el marcador del partido Tigres contra Necanza Y gana tu un acumulado de 20 mil pesos En bonos de defensa gigante Haz un jimila por teléfono Llamando al 81 51 10 51 O llena la que aparece en Milenio Express y hoy Extra Mex Y depósitala en cualquier gigante Consulta las bases y gana más Con la jimila de oro gigante ¿Quieres comprar casa, terreno O invertir en bienes raíces? Entonces necesitas conocer La máxima autoridad informativa En bienes raíces El suplemento inmobiliario Del periódico Milenio Toda la información que necesitas Sobre construcción y bienes raíces En excelentes reportajes Y entrevistas Además Una sección muy completa De avisos de ocasión Suplemento inmobiliario Búscalo todos los sábados Solo en el periódico Milenio Aquí tiene su cambio Gracias ¿Y las llaves de mi auto? ¿Dónde están mis llaves? A la persona que extravió Unas llaves de automóvil Favor de pasar a recogerlas En atención a clientes Una vez puedes tener suerte Dos no Adelante Con Autoseguro Bancomer Lo último que te preocupará Será tu auto Aprovecha nuestros descuentos especiales Hasta el 28 de febrero Con Bancomer Adelante En Monterrey Solo suena La más buena Mira Roman Es muy fácil tejer Dos derechos Dos derechos para afuera Dos reveses para adentro Remate y se vuelve pesado A ver Dos metidas para adentro Roman También tú tejiendo Ven Y luego no quieren que sospeche Continuaremos todo enero De viernes a domingo Ahora sin problemas De desviación Una madre que sospecha Teatro Nena delgado HGV presenta La Patrulla del Ahorro Muy bien Patrulla del Ahorro Nuestra misión Es que las familias ahorren ¿Cierto? ¡Vamos! 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 Atún en aceite o agua Economax De ciento setenta gramos A cinco noventa Y bayonesa Agil Country Fair De novecientos cuarenta y seis gramos A veintidós noventa ¡Vamos! ¡Vamos! De las pilas Ponte Ponte A tono En la más buena Tú Tú pones las ganas Nosotros la radio En radio La diferencia es La más buena Ciento cinco punto tres FM Diez noventa AM De multimedios radio En radio La diferencia es La más buena Ciento cinco punto tres FM Diez noventa AM De multimedios radio Estar lo más cerca posible De la madre de todas las bandas El recodo Y la más buena Contigo en la zona más privilegiada Del único lugar donde se presenta el recodo La fe en Music Hall Convive con ellos Antes de ti Solo había un mar de penas Pero tu amor Me lo diste a mano Y gana una de las mesas VIP Que tenemos reservada para ti Lo único que tienes que hacer Es escuchar los espacios vivos De la más buena Lo demás Te lo dejamos a ti Mesas VIP Mesas de la más buena Sigue pendiente Participe y gana Con la quinila de oro gigante Acierta el marcador del partido Tigres contra Mecaxa Y gana tu un acumulado de Veinte mil pesos En bonos de despensa gigante A su quinila por teléfono Llamando al ochenta y uno cincuenta y uno Diez cincuenta y uno O llena la que aparece en Milenio Express Y hoy extra mes Y depósitala en cualquier gigante Consulta las bases Y gana más Con la quinila de oro gigante Porque aún tenemos batería ¡Le seguimos! Ahora donde usted vio Claudio Eres eso En el Teatro Alameda Totalmente remodelado Mi taxista es un bombón La comedia más divertida del momento Cuide su dinero Venga a vernos a nosotros Mi taxista es un bombón Ahora solo cien pesos ¡Aprovecha! En vez de comprar la salsa en el súper La preparas Solo tienes que cocinar a fuego lento Durante veinticinco minutos El jitomate con la cebolla Bien picadita, ¿eh? Le agregas poco a poco el ajo Y pasas todo por agua Eso, pues lo dejas reposar Unos siete o ocho minutos Si prefieres no complicarte Pagaré Banamex es para ti La solución fácil y segura para invertir Ya que puedes abrir varios pagarés Con el monte y plazo que desees Y solo Banamex Suma los saldos para darte mayores rendimientos Ven y conoce lo que tenemos para ti Con Banamex Con Banamex lo tienes todo Hoy viernes Llegan Al lugar donde siempre la ves La fe en el chichón La madre de todas las bandas La banda El recono De Don Cruz de Izárraga Y que él está El recono La fe en el chichón Calime Hoy viernes El recono La fe en el chichón En Monterrey Solo suena La más buena ¿Acapulco? No, Iztapa Acapulco Mejor Iztapa O mejor Cancún Ahora viaja con asterisco BTP Telcel Porque al marcar asterisco 887 Puedes obtener paquetes BTP de Mexicana Destinos Nacionales Hasta con un 30% de descuento Al comprar los 72 horas antes de tu viaje Asterisco BTP Telcel Sujeto a disponibilidad Aplican algunas condiciones H.I.B. presenta La Patrulla del Ahorro ¿Por qué Patrulla del Ahorro? Nuestra misión es que las familias ahorren, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Vamos! Frijol de frito en lata Gil con triper De 467 gramos A 5.49 Yadina del Maíz Gil con triper De 1 kilo A 3.99 Precios, bajos y calidad Solo en H.I.B. Inicial 14 de marzo Miguel Herrera, director técnico Cuando hablo Hablo fuerte Y a veces hablo tan fuerte Que lo que digo se convierte en noticia Cuando busco noticias Las busco en Express La noticia deportiva, policiaca y de espectáculos Ahora en Express Contesta la trivia que aparece diariamente en Express Y gánate boletos para ir al fútbol Participa ya Entre más trivias mandes Más oportunidades tendrás de ganar Express Más noticias Más deportes Suena que suena 4.22 La más buena